Ay, que hambre tengo Quisiera comer lo mejor de la mejor gastronomía del mundo, la pizza Cállate tú, down de mierda, solamente Japón tiene la mejor gastronomía Pregúntale a los extraqueros, hijo de perra ¿Qué chucha dice Italia? Italia solamente tiene pizza Por eso no me lo conocen esos idiotas A nosotros nos conocen por el sushi, por el sashimi, por el ramen A la mierda por variedad de comida, huevonazo La puta madre, no te crea ni tu vieja, güey Mira bien, hijo de tu puta madre, yo soy Jorno, güey Relaja a tu puta gente a la verga, yo soy Jorno, güey Relaja a tu puta partidos y no te voy a partir tu puta madre con todos tus pendejos Te tengo ubicado a los que quedaron de los Crusades y los de Morio Te voy a matar hasta tu puto delfín si no te relajas, güey ¿Cómo ve?